Mujer cineasta Ser mujer cineasta de los 70 Ser parte de un equipo de rodaje de una industria o de una actividad que generalmente estuvo dominada ahora no tanto, obviamente, pero en la época dominada por los hombres Con Raimundo empezamos a filmar cuando éramos muy chiquitos yo tenía, no sé 17 años él tenía 19 o sea, nunca me planteé ese problema porque en mi en mi vida yo hacía el sonido, Raimundo hacía la cámara viajábamos por Europa, volvíamos, filmamos acá en el campo, nunca me planteé eso y luego lo planteó otra gente lo cual me parece un poco ridículo porque por ejemplo, ahora la que está filmando esto es una mujer, según yo veo yo soy una mujer me sucedió que en el primer festival de la mujer en Mar del Plata, viste que se hizo con Marta Bianchi bueno, la primera vez que se hizo ese festival de cine de la mujer, en Mar del Plata esa sección entonces Patricia Martín García hicimos documentar eso una película Patricia dirigía, hacía como vos la cámara yo hacía el sonido, otra mujer la productora era otra mujer y todas las que hablaban en una mesa presentando eran mujeres a lo cual dijo una mujer en nuestras caras dijo bueno, porque mujeres profesionales, técnicas del cine no hay y yo era con Patricia digo, que hago bajo el micrófono cortas la cámara que clase de estupidez es esta acá estamos, que te pasa, sosiega bueno, pero esa era la cosa mujer sonidista ay, si usted sonidista nunca hubo una mujer sonidista bueno, acá está o sea, un poquito la cabeza con Raimundo era otra cabeza más abierta, más así ¿viste? porque si fuera por eso los hombres siempre dominan todo el mundo desde que el mundo es mundo ¿no? siempre pero uno tiene que hacerse la suya y yo me considero un ser humano no me considero una persona distinta a vos por ejemplo para nada depende de lo que uno sepa hacer en la vida y de tomarse bueno, eso para mí eso no nunca fue ningún problema pero sí más que problema era una ventaja ¿por qué? y porque no es lo mismo que vaya a entrevistarlo a Luis Echeverría presidente en México una mujer de veintipico de años linda y bonita o que lo vaya a entrevistar al hijoputa del escuadrón de la muerte de Avison como yo fui en El Salvador cuando Davison no daba entrevistas a nadie punto a nadie insistimos e insistimos yo solita con mi grabador también veintipico de años o treinta linda entonces la gente como que se pone más así esa es la ventaja de ser una mujer si sos una mujer aprovechalo y Claudio no conocen por qué no se da a conocer porque si hubiera sido por las políticas de este país la obra de Gleison no existiría tampoco existe porque yo la cuidé durante todo este tiempo porque estuvo en otro país porque Raimundo dejó material en otro país y porque la gente al ver un poquitito se interesó quiere más y más que es lo que hablábamos nosotros hace treinta años con el cine de la base llevar estas películas al pueblo agarrar el proyector bueno ahora más fácil irte a qué sé yo a algún lugar que no sea el malvado o el centro de la coleta o así ¿no? pero eso es otro eso es otra cosa ¿cómo eran esas proyecciones? ¿cómo eran? sí siempre me trajo curiosidad digamos seguramente había algunas que eran con poca gente ¿no es cierto? era muy variable pero con un coche exactamente igual que este cosa que no he subido un coche como este en muchos años lo que denota uno que somos bien decentes si no teníamos un coche bala ¿entendés? con el mismo Renault desvestigado así vamos a las proyecciones es como si nosotros ahora Remedit ponemos atrás el proyector las latas de 16 y una sábana y nos vamos en este mismo coche chiqui 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 a la villa tachito no sé qué ponés la sábana blanca ponés el proyector juntas la gente se juntaba gente digamos que hayan 30 personas ya está bien no te olvides que hay gente que trabaja que va a ir a ver la película después del trabajo y la pasábamos y hablábamos con la gente la gente se hablábamos con la gente eso cuando salía todo bien a veces no salía todo tan bien pero no era porque faltaba la gente sino porque nos nos estaban persiguiendo ya en los últimos ¿pero alguna vez les pasó que alguien del público dijo no estoy de acuerdo? no, no, no que venían los paramilitares de las 3A a cagarnos a tiros no, el público estaba muy bien porque el que no estaba de acuerdo hablaba con el otro que estaba de acuerdo o sea hablaban no, no hubo nadie que decía no estoy de acuerdo eso no se hablaba lo que pasa es que se hablaba y por ahí había que irse escapando porque te venían a perseguir lo de la triple A no, no, no los vecinos los vecinos te daban codijo salías por acá por allá salíamos en un coche igual a esto y nos sigamos hasta la hora y nos sigamos hasta la hora y nos sigamos el mío el tema y nos sigamos en un coche y nos sigamos con el otro La Revolución Congelada Y colaboró en la realización y en la logística de este documental el director mexicano Paul Leduc. Vamos entonces a compartir México la Revolución Congelada.